Vamos a dedicarnos como primera medida a bajar la inflación, que es el problema más serio que tienen hoy los ciudadanos. Todo ciudadano, trabajador, cuentapropista, que tiene un negocio, cualquiera de los argentinos sabe que el dinero se le va como agua, que se derrite, que se deshace, que cada día que uno va a comprar el valor del dinero es menos. Entonces es fundamental y vamos a mandar leyes muy concretas por la independencia del Banco Central para dejar de emitir, porque cada vez que uno emite, el billete que tiene en el bolsillo vale menos. Así que nuestra primera preocupación fundamental para cuidar a la gente y poner orden en la economía va a ser equilibrio fiscal para lograr bajar la inflación. Bajando la inflación, los argentinos van a empezar a respirar. Cada vez que van a comprar algo va a estar al mismo precio, en un tiempo, por supuesto. Estos son procesos. Pero esa va a ser nuestra primera medida fundamental para cuidar el valor del dinero de los argentinos. Nosotros aquí hemos tenido un acuerdo entre distintos sectores y hemos tomado la decisión de que Hugo Oroño sea el que nos represente. Él tiene conocimiento y experiencia aquí en Malvinas y realmente está acompañado por otra gente, como Carolina Botlefker, que estaba dentro de otra lista y que es también concejal acá y por todos los equipos que estaban trabajando. Hoy están todos juntos, todos juntos para darle a Malvinas una salida, una nueva oportunidad para que los ciudadanos de Malvinas tengan la posibilidad de tener un equipo, un intendente y un equipo que mejore la calidad de vida de los ciudadanos de Malvinas. Nosotros creemos que hay que descentralizar más hacia los municipios, que la policía local, la de cercanía, el vigilante de la esquina que conoce al vecino tiene que depender del intendente. Y después hay que blanquear de alguna forma en la relación entre la provincia y municipios todo lo que los municipios hoy ponemos. En la luz tenemos mil cámaras, tenemos 13 mil botones de pánico, tenemos 90 móviles, tres veces los móviles que tiene la policía. Todo eso hay que ponerlo en blanco y negro. Después algo fundamental que hicimos cuando Patricia era Ministra Nacional y Cristian Ritondo era Ministro de la Provincia, que es una coordinación entre fuerzas federales, provinciales y municipales. Todo eso se resume en cercanía, hay que estar cerca de la gente, hay que saber qué le está pasando y el que tiene mayor cercanía en términos de ejecución de política, no de definición de política, es el intendente. En la luz funciona muy bien la fiscalía. Los fiscales, nosotros en los cuatro años que Patricia fue Ministra, nosotros volteamos 75 búnkers de venta minorista porque los fiscales nos dieron los allanamientos. Entonces realmente es muy importante, no en todos los lugares ocurre eso. Ahora, hay forma para hacer que los fiscales hagan lo que tienen que hacer y si no lo hacen, eventualmente removerlo. Pero es muy muy importante la justicia y no solo la justicia, sino después el sistema penitenciario. Hoy hace yo creo que más de dos años que se planteó un plan de construcción de Alcaidía para descomprimir las comisarías en los municipios y todavía no se empezaron a construir. Nosotros en la luz pusimos un terreno, todavía no tenemos absolutamente nada. Por eso digo, es un conjunto de cosas, pero dándole participación al municipio en términos de descentralización, nosotros estamos convencidos de que va a ser mucho más efectivo. Para nosotros los malvinenses es un honor poder recibir a nuestra futura Presidente, que es Patricia Bullrich. También, por supuesto, a nuestro candidato a gobernador, Néstor Grindetti, agradecerle a Jaime, Intendente Vecino de acá de San Miguel. Por supuesto que de acá acompañamos todas las propuestas políticas que viene haciendo Patricia. Empezamos por el orden y eso es lo que tenemos que hacer en la Argentina, en la provincia y en nuestra casa. Si no tenemos orden en nuestra casa, es imposible poder generar políticas. Agregando lo que dijo Néstor con respecto a los municipios, yo creo que el desafío de los nuevos intendentes que asuman, y yo creo que va a ser así por la conducción de la Presidente y del Gobernador, hay que agregarle que se atrevan a hacer proyectos autosustentables. No depender de la teta de la provincia y no depender de la nación. Acá en Malvinas, Argentina, durante 20 años supimos generar proyectos que no necesitaba plata ni de los contribuyentes, ni tampoco de la teta del Estado. Eso depende de la capacidad, no tan solo de los intendentes, sino de los equipos. Y acá hubo equipo, y podemos mencionar la planta biodiesel que dejamos armada. Podemos hablar, todo autosustentable, los programas del vivero municipal, el plan de reciclaje, también todo hecho con un empujón del municipio, pero después autosustentable, para que no tenga costo para nuestros vecinos. Gracias.